Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista aquí en RT. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Konstantin Shifkov, analista militar y el presidente de la Academia de Estudios Geopolíticos. Señor Shifkov, gracias por dedicarnos su tiempo y venir a esa entrevista. Buenos días. Hoy por hoy, una guerra civil en Ucrania, ¿es una perspectiva, una realidad, una utopía? ¿Qué puede prevenirla? Hoy por hoy, decir que ha empezado una guerra civil en Ucrania no es posible. De momento existen dos poderes en Ucrania. Por un lado, hay una junta ilegal e ilegítima, la llamamos junta porque por medio de la fuerza ha acaparado los órganos directivos del Estado ucraniano. Y por otro lado, están los órganos de poder formados por el pueblo en diferentes sitios en el sureste. Una parte de la población de Ucrania que se ha reorientado hacia esta junta y se inclina hacia el vector occidental del desarrollo de Ucrania. Y la otra parte de la población, la mayoría, preponderantemente la parte sureste, que se orienta hacia el vector ruso, a oriente. Esta es la situación actual. El potencial de las fuerzas armadas, el potencial militar de la junta, no es tan grande como para solucionar la tarea de la opresión del sureste. No pueden, principalmente porque las fuerzas armadas y los órganos de control de Ucrania, de hecho, no obedecen sus órdenes ni las ejecutan. Y el intento de llevar a cabo operaciones antiterroristas con la toma de ciudades, le fracasó precisamente porque las fuerzas armadas, que fueron enviadas ahí de hecho, se pasaron al lado del pueblo. Por otro lado, los líderes del sureste llevan una política de minimización de los posibles conflictos, de prevención de una guerra civil. Prácticamente excluyen el derramamiento de sangre, exceptuando los casos en los que hubo violencia armada en su contra, cuando en la ciudad de Slavyansk se vieron obligados a parar un levantamiento mediante el uso de las armas. En todos los demás casos, no hubo derramamiento de sangre alguno, ni en la toma de los edificios, ni en ningún sitio. Y, consecuentemente, no atacan a esta junta. La guerra civil, intentando solucionar la tarea legalmente dentro del marco del derecho internacional y dentro de las normas del derecho interno de Ucrania, quieren llevar a cabo un referéndum para revelar los deseos de su pueblo. Es evidente y se podría afirmar con seguridad que la República de Donetsk podría separarse de Ucrania y luego podría seguir Kharkov y Lugansk. Estas regiones podrían separarse, por eso existe tal situación en Ucrania. No hay allí guerra civil, pero sí una situación de doble poder, relacionado con el hecho de que una junta agresiva instalada en Kiev no tiene posibilidad de reprimir al sureste de Ucrania mediante el uso de la fuerza armada. Pero hoy en el sureste del país hay algunas ciudades que se encuentran fuera del control de Kiev, donde se forman destacamentos armados populares. No son algunas ciudades, seamos precisos. Se trata de toda la provincia de Donetsk, que se encuentra fuera del control de esta junta. Por eso digo... ¿Cómo se va a desarrollar esto entre ellas? En adelante los acontecimientos se van a desarrollar de una manera muy simple. Es decir, es evidente que Occidente y la junta instalada en Kiev soportaron la derrota en la primera etapa. La derrota es dura. La toma organizada de Ucrania por Occidente junto con Estados Unidos intentó crear un campo de operaciones para un futuro golpe en Rusia. En conclusión, la primera etapa de este drama resultó en múltiples víctimas. Murieron más de 100 personas, pero a causa de ello Crimea se unió a Rusia. Esa es una derrota. En la segunda etapa el resultado fue que el sureste de Ucrania se levantó con toda su fuerza contra el occidente de Ucrania y sus consejeros estadounidenses. Y esto, una vez más, impide a Ucrania crear las bases para un golpe en Rusia. Y por eso hoy los líderes occidentales y los dirigentes de la Junta Ucraniana entienden algo muy simple, que la fuerza y los recursos de sus fuerzas armadas no son suficientes para reprimir al sureste. Eso es lo primero que comprenden. Y lo segundo que entienden es que la lucha armada a gran escala sin duda provocará un conflicto armado con Rusia y Rusia establecerá un control sobre estas regiones. Eso está claro. Por eso hoy están preparando una nueva etapa del drama ucraniano. Yo supongo que la próxima semana o las dos próximas serán relativamente tranquilas. Es posible que haya salidas repentinas de algunos soldados independientes del sector derecho para agitar la situación en las ciudades amotinadas. Estas dos semanas se dedicarán a la creación de grupos de choque. La base de estos grupos de choque seguramente la compondrán militantes del sector derecho porque simplemente no hay otros en la Junta. Pero no tendrán la capacidad de formarse y organizarse bien. Lo más probable es que lleguen a Ucrania en gran escala. Supongo que no menos de 300 o 400 personas, mercenarios de las compañías militares privadas de Estados Unidos. Pero veo que en el territorio de Ucrania aparecerán grupos subversivos y grupos terroristas de la estructura de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos. Ya es conocido por todos que hoy hay en el Mar Negro barcos de guerra, pero lo más interesante es que a bordo de algunos de estos barcos se encuentran los busos de combate, los Navy Seals de Estados Unidos, cuya actividad está orientada a tareas terroristas. Solo pueden reprimir al sureste de Ucrania de una manera. Se debe derrocar al gobierno de las repúblicas autoproclamadas. Habrá diferentes formas de actuar. En algunas lo usurparán, en otras simplemente los matarán y en otras los asustarán. Lo importante es que se los neutralice. A costa de esto, estas fuerzas armadas quedarán desorganizadas. Después, en el fondo de esta desorganización de las fuerzas de defensa, se pueden concentrar los golpes de las fuerzas de estos mercenarios, de grupos del sector derecho, grupos de 400 a 500 personas, es decir, uno o dos batallones deciden la tarea de la toma de ciudades, consecuentemente, y el aplastamiento de estas uniones. En estas condiciones, claro está, habrá ciertas víctimas, pero mucho menos que cuando tienen un gobierno organizado. Por eso ahora, el trabajo va en esta dirección. Orientativamente, el inicio de estas acciones activas, según mis cálculos, será hacia después del primero o el 3 de mayo. A principios de mayo se pueden dar estas acciones. Quisiera hacer una observación. El escenario que he descrito es el que más conviene a Occidente y a la Junta Ucraniana. Sin embargo, el estado actual de la élite ucraniana, mejor dicho, de los líderes de la Junta Ucraniana y la élite occidental, se puede caracterizar como de estado de choque. Sin duda alguna, el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania sumió a Occidente en un estado de choque. Están a punto de verse derrotados, y esa va a ser una derrota muy importante que puede provocar unas consecuencias desastrosas. Porque esta situación puede provocar acciones convulsivas, mal pensadas y difícilmente predecibles, que por razones objetivas debilitarán de una manera muy relevante la influencia de las élites occidentales y de la Junta Ucraniana en Ucrania. Pero al mismo tiempo es muy probable que se desate un conflicto serio que se cobrará muchas víctimas. Las fuerzas de autodefensa tienen una fuerza de movilización muy grande. Según diferentes estimaciones y según declaran sus líderes, el ejército puede llegar a contar con 100.000 personas o más. Y tienen armamento. Por eso, si la Junta Ucraniana opta por la solución del conflicto utilizando la fuerza, eso obviamente desatará una guerra civil. En estas condiciones, Rusia se verá obligada a enviar sus tropas a la región. Si el presidente ruso no se decide a tomar estas medidas, su índice de popularidad aquí, en el territorio de Rusia, bajará hasta un nivel que amenazará al mismo poder del presidente Putin. Así que, de todas formas, se verá obligado a hacerlo. En este caso, es inevitable la intervención de las tropas de la OTAN en la Ucrania occidental. Y en ese caso, las tropas rusas y las tropas de la OTAN entrarán en contacto. Este contacto puede resultar en fuego. Es posible el intercambio de ataques con armas de fuego, lo cual llevará al mundo al borde de una guerra que podrá llegar al límite en que se utilizan armas nucleares. Por eso, la situación en Ucrania es extremadamente peligrosa. Y no es la situación dentro de Ucrania la que representa la amenaza principal, sino que esta viene de las élites políticas de Occidente a la que actualmente la caracterizan. El estado de tensión, la falta de información completa y, lo más peligroso, el déficit notable de intelecto. Hoy en día, una de las demandas de la población del este del país, que no está conforme con el poder actual ucraniano, es la federalización de Ucrania. Si se realiza este plan de acción, ¿ayudaría a resolver el conflicto? Sí, claro. Ayudará a resolver el conflicto, pero la federalización de Ucrania significa la muerte de la Junta Occidental. ¿Por qué? Porque casi todo el potencial económico se concentra en el este de Ucrania. Las regiones occidentales siempre recibieron subsidios. El este de Ucrania aportaba casi un 80% al presupuesto común del estado ucraniano, siendo un estado unitario. Si después de la federalización, las regiones federativas se quedan con una gran parte de todos los ingresos del país, eso significa que la Ucrania Occidental tendrá que introducir las raciones de hambre, lo cual allí provocará sublevaciones y va a ser imposible evitar la caída de la Junta Ucraniana. Por eso no pueden aceptar la federalización. Pero lo más importante no es eso. Las regiones del sureste de Ucrania se orientan hacia Rusia. En estas regiones será imposible crear grupos que podrían desestabilizar la situación en Rusia, contribuir a la desestabilización en Rusia actuando desde estas regiones, crear canales para infiltrar a los terroristas y grupos armados ilegales en el territorio ruso, porque estas regiones son prorrusas. Tampoco habrá posibilidad de colocar allí los elementos de la infraestructura de Estados Unidos y de la OTAN. Las autoridades locales no dejarán hacerlo. Así que la federalización también significa la derrota de Estados Unidos y de Occidente. Porque, de momento, todas sus actividades en Ucrania llevaron a la incorporación de Crimea al Estado ruso y al deseo de las regiones orientadas a Rusia de la independización de Ucrania. No cabe la menor duda de que estas regiones van a comerciar solo con Rusia y expulsarán de su territorio cualquier presencia de la OTAN y es una grave derrota. Y para Occidente es un punto crítico. Quisiera remarcar un aspecto muy importante. Occidente en el siglo XXI, desde el año 2001, no llevó a cabo con éxito ni una operación en el extranjero. Han sido todos fallos. Irak, Afganistán, son dos derrotas muy graves que acabaron con la pérdida de la influencia en la región. Tras la primavera árabe no llegaron al poder aquellas fuerzas con las que contaba Occidente. Los hermanos musulmanes no son pro-estadounidenses, son agentes de los países monárquicos del Golfo Pérsico que no siempre se dejan influenciar por Estados Unidos. Yo diría que en muchos casos van en contra de sus intereses, simplemente utilizándolo sin darle nada a cambio. Sobre todo, eso se ve claro en Arabia Saudita. Por eso la llegada de los hermanos musulmanes al poder es otra derrota. Aún más seria fue la derrota en Egipto, donde al poder llegó el mariscal de campo Al-Sisi, que se ve orientado a Rusia, tomó el rumbo hacia Rusia y no hacia Estados Unidos. En esta situación, Israel también empieza a distanciarse de Estados Unidos. Además, aquí está Siria, que es el único país árabe que supo defenderse del ataque del poder blando de la OTAN. En el mundo árabe se percibe claramente que Estados Unidos ya no es una potencia que puede extender su influencia y manejar el mundo, y empiezan a buscar nuevas fuentes de esa fuerza. Los árabes son esa categoría de gente que solo quieren y comprenden la fuerza. Por tanto, la debilidad estadounidense se interpreta en el mundo árabe como una pérdida de influencia por parte de Estados Unidos, no solo de influencia, sino también de una pérdida de autoridad en el mundo árabe. Esto elimina la certeza de tener un control total garantizado sobre los recursos naturales del mundo, incluidos los hidrocarburos, que se concentran particularmente en esta región. La pérdida del control sobre esta zona y sus recursos representaría para Estados Unidos y Europa una sola cosa, que las élites de Occidente estarían al borde de la catástrofe. El colapso de estas élites traería consigo una transformación social inevitable. Solo hay que fijarse en lo que ocurre actualmente en Europa. Además, el mismo hecho de que Estados Unidos invierta tanto en la extracción de gas y petróleo de esquistos bituminosos, es prueba irrefutable de esa pérdida de control, porque el proceso de extracción de hidrocarburos a partir de esquistos bituminosos resulta unas 40 veces más costoso que mediante métodos tradicionales. Solo es posible considerar su rentabilidad si los hidrocarburos se mantienen a los precios elevados actuales, pero si su precio baja, automáticamente la extracción de hidrocarburos de esquistos se vuelve económicamente inviable. Todos estos factores han obligado a Estados Unidos y a Occidente a enfocarse con tal tenacidad en Ucrania. ¿A qué se debe esa tenacidad? Necesitan una base desde la cual atacar a Rusia. Con Rusia destruida, Estados Unidos y Occidente podrían dominar el mundo bajo la amenaza de un ataque nuclear. Bajo ningún pretexto se debe caer en la ilusión de que no lo harían. Como prueba de su determinación tenemos los ejemplos de Hiroshima y Nagasaki. Además, no hay que olvidar que incluso hasta ahora Estados Unidos tienen su doctrina el uso de armas nucleares tácticas en contra de Estados sin armas nucleares. Si recuerda, Estados Unidos consideró públicamente el empleo de armas nucleares tácticas contra Irán para destruir el programa nuclear iraní, el que, como sabemos, tiene fines pacíficos. Y ahora hacemos una pequeña pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Hace poco se alcanzó un acuerdo en la conferencia de Ginebra en el que se define un plan para alcanzar una solución pacífica en Ucrania. ¿Qué opinión le merece este acuerdo y quién cree usted que salió ganando? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el acuerdo de Ginebra en su forma actual es simplemente irrealizable. Hay dos aspectos en los que hay que fijarse. El primero es que en ningún momento durante la conferencia se hizo mención de Crimea. Es decir, Occidente reconoce tácitamente que Crimea ya es parte de Rusia, de esto no cabe duda. Como respuesta, Rusia aceptó la inclusión en el acuerdo de que los problemas internos de Ucrania son asunto exclusivo de los ucranianos, sin injerencias externas. Sin embargo, hoy por hoy Estados Unidos está interviniendo muy activamente dentro de Ucrania con una red muy elaborada de sus agentes. Fueron los estadounidenses los que pusieron en el poder esta junta, la que ni siquiera mueve un dedo sin recibir apoyo de Estados Unidos. Por tanto, al aceptar este punto en el acuerdo, Rusia le desata las manos a Estados Unidos para mantener su influencia en Ucrania en el contexto de la presente crisis. Sin embargo, un aspecto positivo en todo esto es que, bajo este acuerdo, se elimina la posibilidad de transferirles desde Occidente armas de manera legal a los combatientes del sector derecho, algo que intentaron hacer varias veces. De todas formas, todo esto es un mero paliativo. Lo más sustancial del acuerdo fue que todos los bandos tienen que desarmarse, más bien que las organizaciones irregulares se desarmen. Actualmente existen dos agrupaciones armadas no estatales. La Junta cuenta con el sector derecho, mientras que el sureste de Ucrania cuenta con las fuerzas de autodefensa, las que también están bien armadas. El sector derecho ya descartó de plano la posibilidad de dejar las armas. Esto era de esperarse, ya que el candidato presidencial del sector derecho, Yarosch, se apoya únicamente en las armas como elemento de poder político. Entonces, si el sector derecho decide dejar las armas, Yarosch automáticamente pasa a la irrelevancia política, por lo que no puede permitirse dejar las armas. Además, los mismos soldados del sector derecho no aceptarían desarmarse. Son gente de bajo nivel educacional que no encontró forma de subsistir mediante métodos pacíficos, por lo que para ellos desarmarse significa perder el único instrumento de influencia que han tenido alguna vez. Volverían a formar parte de la sociedad de la que se sintieron dueños mientras tenían armas. Por eso, tampoco aceptarían desarmarse. La Junta carece de una fuerza armada estatal como el Ejército o las fuerzas del Ministerio del Interior que podrían obligar a la fuerza a que el sector derecho se desarme. Por eso, a la Junta no le queda otra que aceptar al sector derecho como brazo armado legal de la Junta y declarar que ocupan los edificios en conformidad con la ley. Ante esto, sería iluso imaginar que los grupos de autodefensa armados del sureste de Ucrania aceptarán desarmarse, ya que tienen claro que tan pronto decidan dejar las armas, los matones del sector derecho irían a las ciudades del sureste y los masacrarían. Están obligados a proteger a su pueblo y sus ciudades. Este es el segundo aspecto. A diferencia de los militares del sector derecho, la base de los combatientes de las fuerzas de autodefensa del sureste son personas realizadas. Son personas que tienen familias, muchos de ellos tienen más de un hijo y van a defender encarnizadamente a sus familias, a sus pueblos, sus hogares. No se debe olvidar que los combatientes del sureste de Ucrania ya cuentan con transporte blindado pesado, son carros de combate de las tropas de desembarco, son las máquinas de dirección de combate y hasta cañones autopropulsados de campo de la brigada número 25 de las tropas de desembarco de Ucrania. Es decir, estas fuerzas ya son capaces de llevar a cabo un combate de armas normal con el uso de artillería ligera. O sea, ya no será tan fácil neutralizarlas, de modo que ellos tampoco van a aceptar el desarme. Las negociaciones de Ginebra, las decisiones de Ginebra son en realidad irrealizables en la Ucrania de hoy. Por eso yo personalmente las considero como una especie de pausa que necesitaban todas las partes. Estados Unidos la necesitaba para prepararse para una nueva etapa de lucha, Rusia para elaborar su postura, la Junta para preparar a los militantes para un nuevo avance, las fuerzas de autodefensa del sureste de Ucrania para legitimarse, para elegir los órganos de gobierno únicos y prepararse para la celebración del referéndum. Quisiera señalar otro detalle importante para Estados Unidos y la Unión Europea. De hecho, Estados Unidos ha agotado todo el conjunto de sanciones que podría imponer contra Rusia en este momento. Dichas sanciones no han surtido el efecto deseado. ¿Por qué ha agotado todo lo posible? Porque el surtido de sanciones elegido por Washington ya no lo apoyan muchos países de la Unión Europea, por no decir la mayoría. Ellos prometían sanciones fuertes y resultó todo lo contrario. Sí, efectivamente resultó no ser nada. Por eso, para prepararse para nuevas sanciones, Estados Unidos primero necesita elaborarlas y segundo, forzar a sus socios de Europa Occidental para que digan sí a las sanciones. Lo que hay que tener en claro es que en este caso Rusia tampoco toleraría un daño críticamente importante. A sus espaldas Rusia tiene a una China poderosa que hoy en día es la fábrica del mundo y China no apoya dichas sanciones ni las va a apoyar, ya que hoy tiende a optar por una orientación más prorrusa que proestadounidense. No obstante, no ha apoyado la postura de Rusia en la ONU. China no ha condenado la postura de Rusia, pongámoslo así. Hay que tener presente que hoy China no puede pronunciarse abiertamente a favor de Rusia mientras la situación no haya alcanzado la línea roja críticamente peligrosa. Porque China tiene vínculos estrechos con Estados Unidos que representan el mercado principal de la comercialización de sus productos, otros países en menor medida. Ahora China recién está llevando a cabo la política de la reorientación de su producción hacia otros mercados. Para China la agudización de las relaciones económicas con Estados Unidos podría ser críticamente peligrosa para su producción doméstica. Cuando China se reoriente hacia otros mercados, actuará con más determinación respecto a Estados Unidos. Lo cual se refleja en la política técnico-militar de China que planea desarrollar activamente y ya desarrolla su armamento naval que le permitirá eliminar con eficacia las fuerzas de portaaviones, la principal fuerza de ataque estadounidense. ¿Es posible un plan de acción yugoslavo en Ucrania? Un plan de acción yugoslavo en Ucrania es imposible. Si usted se refiere a la intervención de la OTAN en Yugoslavia es imposible. Ante todo, no lo permitiría Rusia. Yugoslavia, después de todo, se situaba lejos de Rusia. De Rusia lo separaban los territorios de los países miembros de la OTAN como Bulgaria, Rumanía. Y precisamente Bulgaria y Rumanía se opusieron a la llegada del refuerzo del contingente de desembarco ruso al aeropuerto de Pristina. Si hubiera sido posible hacerlo, entonces Rusia habría obtenido su sector en Yugoslavia y la situación se habría desarrollado en una dirección totalmente diferente. Muy probablemente, Kósovo, tal y como lo conocemos hoy en día, no habría recibido un reconocimiento tan rápido por parte de la comunidad internacional. Ni tampoco Pristina habría sido su capital. Así me imagino yo la situación. Ucrania tiene frontera con Rusia. En el sureste hay potentes grupos de las fuerzas de autodefensa dispuestas a intervenir a favor de Rusia con armas en mano. Ahí vive una parte significativa de la población con una postura prorrusa. Finalmente, Ucrania es la Rusia antigua. Desde Ucrania provienen las raíces del pueblo ruso. La intervención de la OTAN en forma de bombardeos contra estos pueblos indudablemente provocaría una respuesta por parte de Rusia e indudablemente una respuesta armada con un ataque de respuesta a gran escala contra las fuerzas de la OTAN. Y si las fuerzas de la OTAN aumentan la agresión contra Ucrania, de eso no hay duda alguna tampoco, Rusia pasará al uso del armamento nuclear contra los países miembros de la OTAN. Los líderes de los países miembros lo entienden bien. Por eso la versión de un plan de acción yugoslavo en Ucrania es imposible como tal. Nadie se atrevería, nadie. Si surge un conflicto semejante, sin duda alguna China, se pondrá de parte de Rusia. Es muy probable que se apliquen contra Estados Unidos sanciones económicas tan altas que esto causaría una catástrofe nacional en Estados Unidos. Si tenemos en cuenta todos estos factores, veremos claramente que ninguna de las partes, ni Rusia ni Occidente, se atreverán a acentuar la situación en Ucrania. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se desate la guerra civil para justificar la entrada de las tropas de paz. No puedo excluir esa posibilidad. Volviendo al tema de la OTAN, ¿cómo influirá en el sistema de seguridad de Europa la posible adhesión de Ucrania a la OTAN? ¿De qué posible adhesión de Ucrania a la OTAN podemos hablar si el país está dividido? En estos momentos Ucrania está dividida. No se puede hablar de este tema hasta que Ucrania se convierta en un país centralizado o federativo, es decir, un país unido. Está claro que las regiones del sureste no aprobarán la adhesión a la OTAN. Con lo cual, podemos hablar de que únicamente la parte occidental del país pueda adherirse a la OTAN. Se trata de las regiones tales como Galichina, la región de Ljubov. Estas regiones se destacan por un nivel muy bajo de producción, un nivel muy bajo intelectual y de la educación de su población. Por su agresividad, por el relieve montañoso y arbolado. Será un agujero negro para Europa. Sí que pueden adherirse. Entonces, el sureste de Ucrania formará un Estado independiente o se adherirá a Rusia, siguiendo el ejemplo de Crimea. Pero esto significaría una derrota para Occidente, incluso si en la región de Ljubov aparecen las bases de la OTAN. Será una grave derrota para Occidente. Esta zona de amortiguamiento se convertiría estrictamente en prorrusa. Lo que no pasará si Ucrania se mantiene unida, como durante el gobierno de Yanukovych, cuando Ucrania maniobraba entre Occidente y Rusia. En aquel entonces, había una esperanza de que Ucrania pudiera ser neutral. Sin embargo, si surge lo que he mencionado, ya hablaríamos del sureste estrictamente prorruso, que se convertiría en diferentes Estados independientes, y del occidente estrictamente proeuropeísta, que se convertiría en un problema para el oeste debido a las circunstancias que acabo de mencionar. Una vez se dijo que los actos terroristas del 11-S fueron organizados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que fue un motivo para ir por los recursos naturales de otros países. ¿La situación en Ucrania es parte del plan de acción también? No se trata del motivo, sino de un incidente. El motivo para ir por los recursos naturales fueron las discrepancias relacionadas con la falta de dichos recursos en el territorio de Occidente. Es la primera razón, y la segunda es que los dueños de estos recursos, tras la caída de la Unión Soviética, dejaron de necesitar el patrocinio de Occidente. Hasta entonces, lo veían necesario. Antes existía la URUS, un monstruo que en cualquier momento podía llevar a cabo la revolución en Arabia Saudí, según la opinión de los monarcas sauditas. Así que tenían miedo y aplaudían la presencia de los estadounidenses en su territorio y el patrocinio de Estados Unidos. Entonces estaban dispuestos a recompensar la gratificación, estableciendo precios baratos del petróleo y de otros recursos naturales. Dejó de existir la Unión Soviética y ya no había necesidad de seguir haciéndolo. Empezaron a llevar a cabo su propia política, con lo cual los estadounidenses tenían que poner al mando a sus títeres, que les obedecieran, como ya lo habían hecho en Europa del Este. Es cuando empezó toda esta jugada. En Irak y Afganistán lo intentaron con el uso de fuerzas armadas. Fue un fracaso. Entonces sustituyeron al presidente Blanco Bush, que no era muy listo, por el presidente afroamericano Obama, que era más flexible. La operación Primavera Árabe fue todo un éxito. Quería decir que empezó muy bien, pero acabó con un fracaso para Estados Unidos. ¿Qué más se podía hacer? Luego habría que derrotar al frente formado por las civilizaciones no occidentales. ¿Qué son los BRICS? No es nada más que un frente de civilizaciones no occidentales. No tienen menor relevancia el hecho de que sea una alianza de carácter únicamente económico, pero ya representa un frente. Brasil es el centro y el líder de la civilización latinoamericana. Rusia es el líder de la civilización de Eurasia. La India representa a la civilización hinduista. China a la civilización confuciana. Y todos representan un potencial. Ya se trata de más de la mitad de la población mundial. Hay que romper ese frente. Si se fijan en el mapa, ¿qué es lo que une a todo este frente? La parte euroasiática. Si se convierte en pro estadounidense o deja de existir, dejará de existir los BRICS, porque todos los países quedarán separados por el mar. El mar lo controla la flota estadounidense. Por eso no lo puede permitir. Derrumbar a Rusia es el objetivo de Occidente para poder ejercer el control de los recursos. Sin esto, no podrán sobrevivir. Pero si Occidente derrumba a Rusia, consigue una ventaja más. ¿Qué es lo que no permite que Occidente amenace con sus armas nucleares? Solamente el potencial nuclear de Rusia. El potencial nuclear de China no tiene tanta fuerza y volumen en comparación con el de Occidente. Sin embargo, el potencial nuclear de Rusia es capaz de destruir todo Occidente por completo, convirtiendo a Europa y Estados Unidos en un desierto radioactivo. Con lo cual, hay que eliminar el potencial nuclear de Rusia. Por eso Obama insiste tanto en que Rusia destruya todas sus armas nucleares y en que se desate el sistema antimisiles. Por eso Obama quiere entrar en Ucrania para dejar al mando en Rusia a un nuevo Yeltsin o dividirla. De este modo, podrá ejercer el control del potencial nuclear ruso. Entonces, Estados Unidos se enfrenta ahora a una serie de problemas tras haber usado la violencia, sin el uso de las armas de destrucción masiva. También usaron la fuerza suave. En ambos casos, fracasaron. La única ventaja que les queda es el potencial nuclear. Para poder amenazar con este potencial, hay que eliminar la amenaza nuclear de Rusia. Ya están en ello. Si eliminan a Rusia, se comportarán de otra manera, de una manera de la cual hablaron con Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945. Señor Sivkov, muchas gracias por haber venido. Gracias por su invitación. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.